para recién iniciar el trámite en el local físico, es decir, aquí ubicado en la calle Milán o en la calle Roque Luna, que es el otro registro habilitado en la capital. Atención con esto, la documentación que necesitan, sí o sí, es la documentación del titular, es decir, el DNI y el título, en este caso, de la motocicleta. Si no se hace el titular, se puede hacer esto, pero obviamente el titular va a tener que estar presente con esta documentación, no hace falta que se hace el titular para justamente realizar, pero bueno, lo que nos decían, ya que vas a hacer este trámite y no sos el titular, te conviene realizar la transferencia en el mismo trámite para evitarte justamente más burocracia, Nico. Bueno, lo que nos dijeron aquí en el registro es que este justamente trámite, valga la redundancia, tiene una demora de entre 60 y 90 días. Atención con esto, si ustedes pensaban que realizar el trámite a la semana y vas a tener la patente, que estás equivocado. Lo que nos dicen es que se dan un permiso de circulación, pero bueno, acá tenemos otro gris en la ley de lo que se debatía el otro día, que los escuchaba con Cande también. ¿Cómo hace el playero para constatar, no? Porque vos caes con este permiso, que es un papel nada más. Sí. Escuchame, Maxi, ¿qué costo tiene? ¿Te dijeron? Bueno, el costo, bueno, ahí te lo va a dar a la aplicación uno que una vez que vos ingreses, pongas tus datos, bueno, pero estaba entre los 12 mil a 16 mil pesos dependiendo del trámite, porque también, bueno, el sistema todavía no se ha actualizado y eso es otra cosa que tiene que ver, porque por ejemplo, hablo con conocimiento de causa, realicé este trámite hace cuatro meses, Nico, me llegó la semana pasada la patente. Ah, hace cuatro meses y recién, la semana pasada te llegó, bueno, justo, menos mal. Exacto. Sí. Claro, exactamente, bueno, varía por qué, porque claro, en el medio, lo que también estábamos debatiendo, como ya no es obligación tener lo que tiene que ver con la tarjeta, la cédula azul, yo en este caso no era el titular de la moto, pero sí estaba habilitado para conducirla y a muchas personas les pasa exactamente lo mismo, y en el caso de ser el titular, también se hace lo que tiene que ver con el cambio de tarjeta verde o el cambio de tarjeta azul, que lo tenés que hacer obligatoriamente cuando haces justamente la reposición de la chapa metálica, y esto es otro trámite. A ver, espera, quiero que vamos por partes específicamente con el tema de la patente. Bueno, entonces, para iniciar el trámite tengo que entrar a DNRPA, que bueno, lo pones en Google y te va a aparecer de nrpa.gov.ar, sí, tené en cuenta siempre que sea la página oficial. Ahí en la parte de tenés arriba que dice consultas, trámites, ahí en trámites donde tengo que ingresar. Trámites online, exactamente. Trámites, después en la pestaña trámites dice acceso a base de datos, convenio, formulario para descargar, guía de trámites, ah no, trámites online, ahí está. Ingreso a trámites online, en trámites online le aparece un montón de opciones con colorcitos, diferentes colores, los cuadritos cada uno con colores, y ahí tengo que ir nuevamente a trámites online o no. A ver, estimador de costos, turnos para consultas de asesoramiento, informes online, firma digital, transferencia digital. No, chino, me aparece, tengo que ir de nuevo a trámites online entonces. Acá el que es... Ingresás a trámites y después te va a aparecer, bueno, lo que tiene que ver con los colores. Sí. En este caso, si no me equivoco, es el amarillo el que tenemos que darle clic. En el amarillo, dice trámites online, el amarillo. Hago clic y acá, ah, y acá te aparecen las opciones. Ahí te aparece una ventana con un montón de opciones que tenés que bajar y ahí es, claro, acá tenés que buscar el de la patente. ¿Cómo se llama el trámite de la patente? Reposición de chapa metálica, eso sería el trámite que necesitamos. Reposición de placa metálica, acá está. Ah, perfecto, haces clic y ahí le das continuar. Bueno, este trámite cuesta más o menos entre 12.000 y 14.000 pesos aproximadamente. Exactamente, bueno, eso te lo va a dar la aplicación una vez que vos ingreses tus datos, dependiendo la zona y demás, y también te va a dar la opción para elegir el turno. Pero nosotros no avanzamos porque obviamente una vez que ingresas, bueno, también tiene lo que tiene que ver con una cuenta como declaración jurada y demás, entonces tenemos que ingresar todos los datos del dominio, del título y demás, que en el momento no lo teníamos, ¿no? Pero bueno, el último paso es el de pagar y la misma aplicación te va a dar justamente el valor que puede ser vía bicicletera virtual, transferencia y demás, o podés venir a pagarlo en efectivo aquí en el registro. Genial. Maxi, querido, muchísimas gracias. Perfecto, Nico, bueno, a contarte lo último, también estuvimos relevando lo que tiene que ver con los portapatentes y demás, porque hay mucha gente que la tenía justamente porque en la mano o debajo del asiento, porque no podían ponerla porque se le había roto la patente y demás, también estuvimos consultando que, bueno, justamente estos portapatentes, sea metálicos o el cuadradito que cubre todo.